Desde el pasado lunes, Sin Fuegos continúa con sus rutinas habituales y la tranquilidad ciudadana se evidencia en nuestras calles. Ha sido el deseo de muchos mantener la normalidad en las dinámicas que marca la vida, a la vez que en diferentes espacios de la Perla del Sur se evidencian varias muestras de la convicción revolucionaria que desde aquí acompañan a la patria en cualquier circunstancia. Cuando en la provincia se batalla contra el pico más alto de la pandemia por COVID-19 y otras actividades priorizadas transcurren sin afectación alguna, Sin Fuegos prosigue en la cotidianidad de sus días. Mayelin del Sol, Notisur.